Que la quede gente, espero que estéis bien Nueva reacción peligroso Del Agu junto a Gabito Vereda ¿Vale? ¿Vereda? No, Vereta No sé por qué he dicho Vereda El Agu Ya reaccionamos a un tema Hace no sé cuánto tiempo la verdad Me gustó mucho el tema, quiero recordar El tema era Con el Willy Esto es un pedazo de palo O sea, yo vengo a decir Desde ya que este Tema que vamos a reaccionar lo vais a tener en la descripción ¿Vale? Para que vayáis a apoyar Y tal, pero también os recomiendo Un montón que escuchéis con el Willy Y no os recomiendo los otros porque no los he escuchado Pero esto es un muy buen tema La verdad, con el Willy Así que nada, si os gusta peligroso, que es lo que vamos a escuchar Ahora, que es lo que vamos a reaccionar Os recomiendo que escuchéis con el Willy Si queréis darle el tiempo Y nada ¿Cómo 3-3-3? Te meto una hostia Vamos a escuchar eso 4 y 20 de la... Gavito Vereta De los patos feos Si no me equivoco 4 y 20 de la mañana en Santiago de Chile Comenzamos el día con una persecución Eso es yo No tenemos muy claro lo que sucedió aún Lo que sabemos que es dos delincuentes Robaron una carga de droga En el centro de Santiago Uno conocido como El Agu Y otro como Gavito Vereta Ya estamos subiendo niveles con mi combo Estamos arriba del Mercedes Pero no, no estamos tele, tele Andamos a la ti con la calle Pero nada para la tele Peligroso, no me quieren ver el canal Los menores con la calle Nos vamos a quedar Una ifi me llamó Me pego un call ¿Quién ha producido esto? Pedazo de beat, ¿no? Tesh Music Muy bueno, eh Me gusta como está sonando Una ifi me llamó Me pegó un call Y yo lo mató Ya me la fui a seshar No me quieren ver ganar Pato feo de las torres Vamos a coronar Hola, me llamó Se pega la mamá Me dijo que es la Mercedes La paga a bugar Así que mami, vente Sé que te gusta el peligro Te encanta lo del... Qué buena voz tiene Gavito Muy similar a la de Jordan Siempre lo diré Y siempre lo voy a decir Que es algo bueno, tío Porque encima tiene una camiseta de Jordan Cabrón Full barras Full referencias Es algo que a... No sé si le molesta Que le diga que tiene una voz parecida a la de Jordan Yo en su caso Coño, me sentiría orgulloso Porque Jordan es un tío que... A mí me gustaría que me dijeran Oye, cabrón Tienes una pedazo de voz ¿Sabes? Que te pareces a la de... A la voz del Jordan ¿Sabes? Eso me... A mí me subiría el ánimo Porque el Jordan es alguien que... Que no está donde está por estar ¿Sabes? Hijo el flow esto, eh Me ha dado mucha curiosidad De escanear esto Digo yo que irá a su Instagram Instagram.com Está duro, está guapo esto, la verdad Eso, os llevo al Instagram de los dos Está muy duro, la verdad me gusta No sé por qué ¿Qué dice? El agu está mejorando Yo me acuerdo de haber escuchado con el Willy Sé que es un buen tema, es un temón No te sabe decir Si digo que ha mejorado es por algo ¿Sabes lo que te digo? O sea, recuerdo que era un temazo Pero estoy sintiendo que en este tema Le está metiendo aún más ¿Sabes? Como que, no sé si me explico Este cabrón creo que tiene 16 años Es una locura Que a lo mejor cuando han grabado el videoclip ese Tenía 15 todavía O sea, es una fumada En la mente En la mente Lo que más le meten Relajado con un bate Contando billete Baby si no mamá Mejor vete Pura alta Además que manejamos Berrata Mike que la planta Así soy yo Y no estoy ni ahí Con ningún gusano Cualque guame más caro ¿Qué dice? ¡Muy bueno Gabito, eh! Yo no sé, tampoco sé muy bien No sé muy bien de cómo va la carrera de Gabito La verdad, pero siento que es un tipo que se va a pegar en cualquier momento O sea, le mete mucho O sea, no me... Coño, no me sale la palabra No me explico por qué Jordan está pegado y Gabito no, ¿sabes? Porque siento que se asemejan demasiado, loco Pero por eso digo, quizás... Quizás Gabito Vereta no saca tanta canción No sé, no tengo ni puta idea Pero no, ya está activo Va siendo activo, pero tampoco es que lleve tanto, 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 ¿sabes? Va bien, yo creo que tiene futuro este cabrón O sea, que en cualquier momento se pega, yo creo Y el álbum me recuerda así a un flow bengistar, ¿sabes? Un flow así, que también en cualquier momento, porque talento tiene el muchacho Mucho talento O sea, ya no hablamos de talento Sino de saber hacer un tema que te suene bien, ¿sabes? Porque talento obviamente tiene Beethoven ¿Sabes lo que te digo, no? Pero saben hacerlo, el beat es muy bueno Es un tema que posiblemente lo ponga mi Spotify y todo Porque es un tema que lo escucho bien, ¿sabes? Que me gusta Palo, ¿eh? Muy bueno Pelecito a Lagu y a Gabito, la verdad Es un muy buen tema este Señores Espero que os haya gustado la reacción Gracias por verla Darle un like, suscribiros, activar la campana Recordaros que tenéis el link del tema y está abajo en la descripción Para que vayáis a dar apodito Nos vemos en la próxima